Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal Esta semana vamos a continuar con las recetas del restaurante chino Vamos a hacer rollitos de primavera y vamos a hacer la ensalada china Esta que lleva la salsa blanca, que es dulce, ácida, que no sabemos muy bien lo que lleva Pues vamos a hacerla en el canal, vais a ver que es muy sencilla Os dejo con el vídeo y espero que os guste Para preparar 5 rollitos de tamaño grande vamos a necesitar media col 1 zanahoria 100 gramos de carne picada, esta es mezcla de ternera y de cerdo 2 cucharadas de salsa de soja Y 10 láminas de masa filo Vamos a cortar media col en juliana Para ello separamos las dos mitades Y yo lo que hago es hacer unos cortes a lo ancho de la col Separando bien todos los trozos Para a continuación ir cogiendo montoncito a montoncito y haciendo las tiras en juliana Las voy a ir colocando en un bol bastante ancho para poder añadir luego la zanahoria Pelamos y cortamos la zanahoria también en juliana Lo ideal es hacerlo con un pelapatatas, por ejemplo como este Porque hace tiras muy muy finas y nos viene genial para esto Este en concreto creo que es de Ikea O sea que no es excesivamente caro, creo que costó 3 euros De todas maneras si no tenéis pelapatatas o no os gusta trabajar con él Siempre podéis hacerlo con el cuchillo intentando que las tiras sean lo más finas posible Cubrimos el fondo de una sartén bastante honda con aceite de oliva virgen extra Y cuando el aceite esté caliente añadimos la carne picada Con ayuda de una espátula vamos a separarla bien para que queden todas las tiras muy sueltas Y no quede nada pelotonado Si el otro día os presentaba look podéis conocer a Golfo en la esquina superior derecha Le encanta sentarse en esa silla a dormir Cuando la carne esté medio hecha añadimos la mitad de la mezcla de col y zanahoria Y vamos mezclando para que se vaya cocinando poco a poco Cuando veamos que la col y la zanahoria empiezan a pocharse añadimos el resto de la mezcla Removemos de vez en cuando hasta que quede bien pochada Añadimos dos cucharadas de salsa de soja Y mezclamos bien Y una vez veamos que toda la verdura está rehogada El relleno de los rollitos estará listo Abrimos y desenrollamos con mucho cuidado la masa filo Es una masa muy fina que se rompe con facilidad Hay que tratarla con mucho cuidado Extendemos dos láminas de masa filo en un plato Las doblamos por la mitad Para que quede más o menos un rectángulo así Y ponemos la mezcla del rollito El relleno del rollito depende de lo grande que queráis que sea Yo los voy a hacer bastante grandes Por eso he utilizado dos láminas de masa filo Si queréis que sean un poquito más pequeños podéis utilizar una sola Pero acordaros de doblarla dos o tres veces Ya que son unas láminas muy muy finas que se rompen con mucha facilidad Una vez tengamos el relleno que vosotros estimáis oportuno Vamos a doblarlo como si fuera un regalo en forma de sobre Primero el pico inicial y luego los picos de los lados A continuación lo enrollamos sobre sí mismo Vamos a repetir la operación para que lo veáis aún más claro Ponemos el relleno Y doblamos el pico inferior A continuación doblamos el pico de la derecha La parte que está pegada a nosotros tiene que quedar completamente recta Doblamos el pico de la izquierda Y enrollamos el rollito sobre sí mismo Y repetimos hasta que hagamos todos los rollitos Ponemos a calentar en una sartén aceite de oliva virgen extra En un fuego medio, no excesivamente alto Cuando esté muy caliente el aceite Ponemos los rollitos para ir friéndolos Con mucho cuidado les vamos a dar la vuelta Para que la masa se haga por todas partes Cuando estén doraditos los sacamos del fuego Y los ponemos a escurrir en un plato con papel de cocina Y ya están listos nuestros rollitos de primavera Como veis es un tamaño bastante grande el que he hecho yo Así con uno por cabeza tenemos suficiente Vamos a empezar la ensalada preparando la lechuga Para ello cortamos la cantidad que creamos que vamos a necesitar Yo la voy a cortar como una especie de juliana partida Es decir, primero voy a hacer unas tiras así alargadas Y luego las voy a cortar por la mitad A continuación lavamos la lechuga A mí me gusta mucho hacerlo en este centrifugador de verduras Porque me da la sensación de que queda como muy limpia Una vez escurriera la lechuga La volcamos en el bol en el que vayamos a hacer la ensalada A continuación cortamos el jamón york en tiras alargadas y finas Yo en lugar de jamón york voy a utilizar pechuga de pavo El jamón york no es un alimento que me guste mucho Y siempre prefiero comer pechuga de pavo o bajensal Añadimos las tiras de jamón york o pechuga de pavo sobre la lechuga Separándolas bien con los dedos Añadimos la zanahoria a la ensalada Podéis utilizar de esta zanahoria que ya viene en tiras que es de bote O podéis cortarla como hemos hecho antes con los rollitos de primavera Para hacer la salsa vamos a poner todos los ingredientes en un vaso de batidora El vinagre de arroz, el azúcar, el aceite de girasol y la pizca de sal Es importante que para la elaboración de esta salsa utilicéis aceite de girasol y no de oliva El aceite de oliva tiene un sabor demasiado intenso Y el resultado final no es el mismo que utilizando aceite de girasol Ponemos la batidora en el vaso y sin moverla ni nada lo dejamos batir durante unos 5 minutos Pasado este tiempo y cuando veamos que la salsa ha adquirido un tono blanco La volcamos sobre la ensalada que teníamos preparada previamente Con ayuda de unas espátulas mezclamos bien Para apreciar bien el sabor de esta salsa es mejor dejarla reposar durante una hora en la nevera Pasado este tiempo ya está lista para comer Y hasta aquí la receta de hoy Habéis visto que son muy sencillas de preparar ambas recetas Poco a poco vamos completando nuestro menú chino Espero que os haya gustado Si es así como siempre os digo no olvidéis darle a like Compartir en vuestras redes sociales Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya Nos vemos la semana que viene con una nueva receta